Niños y niñas nacen con una curiosidad innata por descubrir su entorno. Son muchas las preguntas que nos hacen a diario, las cuales, en ocasiones, quedan sin respuesta. ¿Cómo podemos acompañarles a descifrar el mundo que les rodea? En Explora Valparaíso abordamos esta oportunidad a través del Programa de Indagación para Primeras Edades, PIPE. En este programa, las preguntas son el punto de partida para hacer ciencias. ¿Qué nos lleva a que los niños y niñas sean protagonistas de sus aprendizajes? A través, sí, a través del desarrollo de la actividad, ellos fueron observando, también fueron experimentando. Aprender haciendo, ¿cierto? Experimentando, ellos plantean sus propias hipótesis, van resolviendo a medida que la actividad se va aplicando, si estas hipótesis se pudieron cumplir, van descubriendo a través del ensayo y error y a través del juego, que es lo más llamativo para ellos. Desde el 2021, en la región de Valparaíso, han participado más de 50 comunidades educativas de distintos territorios y realidades. Alrededor de 120 profesionales y técnicos en educación parvularia y diferencial han concluido exitosamente su capacitación junto al acompañamiento constante de Explora Valparaíso. Lo anterior ha permitido acercar las ciencias a distintos rincones de la región y a más de 900 niñas y niños en estos dos últimos años. Uno tiende a pensar que la ciencia, los niños y niñas más pequeños no la comprenden o que es muy difícil para ellos, pero desde Explora hicieron un trabajo muy, muy grande para que estas competencias científicas puedan bajarlas al nivel de educación parvularia. Yo creo que esto es aplicable a todo lo que hacemos en realidad. Es muy parecido a lo que trabajamos con los niños. A que ellos experimenten, a que ellos indaguen. Yo creo que esto nos sirve, en realidad seguimos aplicándolo. Si quieres saber más, revisa nuestras redes sociales, arrobaexploravalpo.